La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Escuela de Artes y Oficios abre las inscripciones a los cursos de técnicas de teñido con tintes naturales, artes y técnicas de cestería a primer nivel, técnicas de tejido en telar criollo y alfarería. Las inscripciones se realizan en oficinas del Pecunce en sede central de Avenida Belgrano Sur 1912. Las clases se dictarán en la nueva sede de la Escuela del Sanjón. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias invita al curso de posgrado Diseño y Escritura de Proyecto de Tesis del 4 al 8 de julio. Informes e inscripciones al correo posgradofaya11.gmail.com La Escuela para la Innovación Educativa informa que ya están abiertas las inscripciones al curso Análisis Sociológico de la Educación a cargo de la doctora Nora Beatriz Glus en el marco del doctorado en Educación. Se realizará del 4 al 7 de julio en la sede de la escuela. Los registros se realizan en el mail posgrado arroba eie.unce.edu.ar Están abiertos los registros para la especialización en investigación educativa destinada a docentes de todos los niveles. Las clases inician en agosto. Las inscripciones se realizan en el mail posgrado arroba eie.unce.edu.ar El Gabinete de Mediación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas invita a los ingresantes 2016 a participar del taller Cómo rendir un examen final para aprender herramientas y técnicas para aplicar en la preparación de exámenes. Se realizará el lunes 4 de julio a las 15 en el aula 30 de la facultad. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial, ARREI, invita a los interesados a participar de la feria virtual EncontraMás. Esta feria alojada en la web permite el encuentro entre empresas, organismos e instituciones públicas interesadas en contratar a estudiantes y graduados de carreras de Ingeniería, Informática y Ciencias Económicas. La página web es www.encontramás.com.ar Los estudiantes y graduados pueden cargar sus currículums, visitar los stands de las empresas y conocer tips para la búsqueda de empleo. Agenda 11. Suma educación para vos.